Quizá yo sea el menos indicado Pa' decir que hay que vivir la vida Pero hay que aceptar la realidad Vivirse los momentos buenos Y también los malos Estamos en un sueño que No podemos despertar Por eso yo vivo cada segundo Como si fuera mi último día A veces hay que pensar Que la cosa para siempre no duraría Por eso yo vivo cada segundo Como si fuera mi último día A veces hay que pensar Que la cosa para siempre no duraría Desde que nací veo la vida diferente Muchos están presentes Muchos están ausentes Muchos que se fueron por el tiempo del reloj Donde no tuvieron tiempo Ni pedirte perdón Pero así es la vida Una sola salida Donde existe un camino Donde existe un camino Cuando existe la medida Por eso yo le pido cada día Papá Dios Que me cuide todos los días Y me llene bendición Sé que me llene bendición Sé que he cometido Y me llene bendición Parlo de errores Pero a mí no me puedes culpar Por eso yo vivo cada segundo Como si fuera mi último día A veces hay que pensar que la cosa para siempre no duraría Por eso yo vivo cada segundo como si fuera mi último día A veces hay que pensar que la cosa para siempre no duraría A veces me he sentido en un cuarto de ilusiones Donde no puedo expresar todas mis emociones Quisiera yo llorar y quitarme mis dolores Pero solo el corazón hace más que yo razone Esta es la realidad, un sueño sin despertar Donde pienso cada día que yo tengo que enfrentar Momentos de la vida, momentos que se giran Donde aterrizar y curarme las heridas Esta canción tiene una definición a mi vida A muchas cosas que he pasado Los dolores que siento por dentro Los puedo expresar en esta canción Gracias a papá Dios por un día más Por eso yo vivo cada segundo como si fuera mi último día A veces hay que pensar que la cosa para siempre no duraría Está orgullería ¡No te quiero! ¡Gracias!